Tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o abatirme, no pudo ser. Tú eras el océano y yo la niesta roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme, no pudo ser. Hermosa tú, yo altivo, acostumbrados, uno a arrollar, el otro a no ceder. La senda estrecha, inevitable, el choque, no pudo ser.